Envío Saludos amigos Cachuza Saludos para novitas y superables Viendo que te metes Yo me agradezco, viento y dos María, 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 María María, 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 María María, María, María me teniendo yo, no sé qué hacer me vuelve loco de aquí para allá la chapa para que no te quiero a mí que te aparte porque no te da y dándame pelear ay, suéltame, ay, suéltame voy a llamar la policía malo, suéltame Suéltame, suéltame A ella le gusta, a ella le gusta A ella te gusta que te tenga amarrado A ella le gusta, a ella le gusta A ella te gusta que te tenga amarrado Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Me tiene loco, no sé qué hacer Suéltame, suéltame De aquí para acá, de aquí para acá Y donde quieras, se me parece Que no te da, hasta me pelan Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Voy a llamar, la policía Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Policía, a ella le gusta A ella le gusta, a ella te gusta que te tenga amarrado A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella te gusta que te tenga amarrado Vamos a suéltame A ella le gusta, a ella le gusta que te tenga amarrado A ella le gusta, a ella le gusta que te tenga amarrado A ella le gusta, a ella le gusta o no A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta o no Aosadora, 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 aosadora. Y qué hiciste, aosadora, 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 aosadora. No me quería cuando me dejaste, no me quería. Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? AUSADOR 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 Oigan los mensajes, ¡ahí! Kiko y Marvin, ¡qué sweet! Ahí está, Kiko y Marvin, ¡qué gusto de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!